Y bueno, lo que comenzó como una agrupación de youtubers que quieren hacer un grupo entretenido se transformó en un meme y se cayó mil pedazos. Y esa muchachos es la historia de... Pop-tagono. ¡Ja, ja, ja! ¡No, macho! No, no, nunca me canso escuchar esa historia, chavos. La mejor parte es la de John Miranda. Parada, yo no recuerdo nada de eso. ¿Qué concha estaba haciendo en ese tiempo? ¡Ah! ¡Oye, no lo di cuenta de la historia del machimano! ¡Oh, bueno! ¡Uh, esa historia es buenísima! Miren, todo comenzó con la creación de YouChile. ¡Claro! En ese entonces les decíamos los que no se bañan. Y entonces... ¿Eh? ¿El timbre a esta hora? Mirá que yo no pedí helado, guacho. ¿Alguien le está esperando algo? Ah, debe ser el paseador de fideo. Si no le dan un paseo de tres horas se mea por toda la casa y huele horrible. Hola, eh... Disculpame. Eh... Pero esto es Radio Funa. Parada. Sí, vos sos Máser. ¿El boludo que se la pasa paseando al perro? Sí, sos vos, boludo. Eh... Chicos... Tengo a cabo una chica gato de pelo rosa que nos conoce y me da mucho miedo. ¿La dejo pasar? No sé, hueón de chica gato un furro es un paso nomás. ¡Dijo que es una mina! ¡Que entre! Bueno, dale. No va porque no. ¿Qué tal, chicos? Perdón por la tardanza, pero... Ja. Ya estoy lista para que me entrevisten. ¿Cómo hizo eso si se supone que estaba en la puerta? Pero más importante quién chucha es, hueón. Sí, creo que nunca antes la había visto. Chicos, quizás esta es nuestra oportunidad de captar a una VTuber Promesa antes de que se haga famosa. Y así robarle toda la plata. Oigan, ya sé quién es. Es Coyori de Hololive. ¿Cómo que desconocida? Soy Sui, pelotudos. Quizás no se dieron cuenta. Porque ahora estoy más bachera. ¿Qué? ¿La Sui? Pará, entonces... ¿Con quién estuve hablando todo este tiempo? Hola, soy Sui. ¿Y yo? Robé a Nimo de su cartera. Pará, 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 pará. Pero nosotros te invitamos hace 11 meses. ¿Me estás diciendo que todo este tiempo estuviste buscando nuestras oficinas y por eso jamás apareciste? Mira, yo no soy muy buena ubicándome. Cuando finalmente llegué al lugar, no era Radio Funa. Era una cosa como... Dale color o una mierda así. Fue un quilombo venir a... Ahí. De ahí hasta acá. ¿Qué? Dale color. Ah, eso es culpa del viejo consorje. Menos mal que el de ahora es mejor y más feliz. ¿Vos crees que yo soy feliz, weón? Weón, ¿en verdad tú crees que yo soy feliz? Weón, hace cinco meses que no me han pagado ninguna weá. Tonto reculeo y la concha de tu madre. Págame, weón. Págame. Bueno, pero con Sui aquí podemos hacer el capítulo que nunca hicimos, pues, weón. ¿Todavía tenemos la bauta la otra vez o no? Sí, guacho. Si yo me guardo todas estas mierdas. Mirá, acá la tengo. Primera pregunta. Hemos visto que hubo un altercado entre vos y Mabibarda. ¿Qué opinas de todo esto, Sui? ¿Pensás que era necesario tanto bardo? Eso no pasó hace un año y pico. Bueno, sí. Quizás tenemos que actualizar un poquito las preguntas, chicos. Sí, pero el de la tula de Arria se queda. Bueno, entonces ya tenemos a la mona china. Tenemos excelentes preguntas actualizadas. Y el infiri acaba de limpiar la cumjar. ¿Todo listo para que pase esa publicidad descarada? Sí, señor. Hola, soy Sui. ¿Qué hecha de la lora? Bueno, lo cortaste. No sé quién lo va a editar, pero what the fuck is it? ¿Qué onda, manga de boludos? Bueno, soy Sui. Y para los que no sepan, el 26 de febrero de este mismo mes. Obviamente, no febrero, ja, sino que mes, ¿no? La concha de tu hermana. Ay, ay, ay. El día 26 de febrero a las 22 y media hora Argentina y Chile vamos a estar en Radio Funa. Así que pedazos, hijos de remil puta, los espero para que vengan a chismear como viejas culeras. O bueno, son todos unos chupapijas, loco. Son todos unos chupapijas porque me cuesta un montón, amigo. Me cuesta un montón hablarle a la cámara, pero bueno, no pasa nada. Bueno, creo que ese no va, ¿eh? Ese no va. Así que nada. Sin más penámbulos. ¡Nos vemos! ¡Eh, listo! Con eso ya tenemos todo listo, guacha. Estamos re preparados para hacerte famosa este fin de semana. Pero, ¿sabes que falta algo, boluda? Siento que falta una sorpresa. ¿Una sorpresa? Sí, guacha. Algo cheto tenés que tener en ese modelo nuevo. No sé, te hacés transformer ahí, me hacés la cama, algo. Bueno, tengo subicum. ¿Subicum? Subicum. 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 Sí, como sui, pero con cum. Dale, guacha, a ver. Dale, mostrámelo. ¿Listo? Mira esto. Tiki, tuqui. Y está acá. ¡No, guacho! ¡Esto es increíble! ¡Chicos, chicos, chicos! ¡Vengan a ver esto! Mira, Jorni, por última vez, no me interesan tus dragonas culi... ¡Uh! Esa es la famosa subicum. Si supiese que existe una subicum y no la estuviese viendo ahora mismo, me corbataría en vivo. Es nomás sentir que mis ojos se derriten, weón. Te digo, que ni siquiera tengo ojos. Weón, esta weón es espectacular, hermano. Weón, hasta me está temblando el puto. ¡Listo! ¡Con esto ya tenemos todo! ¡Vamos, loco!